¡Suscríbete al canal! Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bien, permiso, ¿eh? ¿Qué se compite? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Sabés dónde estaba el coche? ¿Qué sé yo? ¿Cómo cambiás un poquitito de la cara? ¡Mira la carita! ¡Dale! ¡Topi, mira quién vino! ¡Topi! ¡Adiós! ¿Cómo podés, señor? ¿Cómo está? Gracias. ¿Ven y pasás? Sí. Qué lindo verte, ¿eh? Lo mismo. No tengo memoria fotográfica. Te pido que me disculpes, pero no... No pasa nada. ¿Te olvidaste de mí? No, no, no. ¿Qué pasa? Es que... Tengo algunos problemas con las neuronas por lo del tequila y esas cosas. Un golpe. Estuve en Vietnam. ¿No? Sí. No, no estuve en Vietnam. Me olvidé. Me olvidé. Espero que no te ofendas por esto. ¿Cómo me voy a ofender? No pasa nada. Arreglajá. Abri el vino, si querés. Ah, no, estoy tomando cervecita, Tomás. Lo que pasa, ¿sabes qué? Que Betty, Betty es la que se encarga de los contadores, los abogados y todas esas cosas. Pero bien, ya estás acá. Maravilloso. Contame cómo me andan mis cosas. Bárbaro, bárbaro. Sí, 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 sí. Bien. Y la vecina que se quejó por ruidos molestos. No, no, ya está. Llegamos a una mediación, pero está todo tranquilo eso. Fantástico, fantástico. Y la... Uy, esa vecina que me denunció porque me encontró fornicando ahí en el palier. Sí. Y por exhibicionismo fue. Sí, por exhibicionismo, pero bueno, no pasó más nada, no molestó. La apretamos un poquito y listo. Tienes razón, Vero. No se te escapa una, ¿eh? Espera. Muy bueno, muy grosso. Bueno, claro, vos me lo recomendás. ¿Vamos? Sí, vamos. Que disfrutes el vino. Chao. Ah, bueno, sí. Bien. Nunca vine mal. ¿Para ir a los parénticos? Hay algo oculto en cada sensación Ya parece su escuchar, parece que sufrir Debilidad, los vestigios de uno mirar Con mi corazón se envuelve en el amor Traicionándome Por despido, fui víctima de todo alguna vez Ella lo puede percibir, ya nada puede percibir En tu tranquilidad Es el curso de las cosas Con mi corazón se envuelve en el amor Se abren mis esposas Yo soy el lástigo, una premonición Y me canta gas en las manos Con mi corazón se envuelve en el amor Se van cayendo de mis labios Quiero dormir con vos Quiero conga, no me digas que no ¿Qué haces acá Pablo? Trato que superemos esta distancia, este malestar que estamos teniendo Sí, bueno, pero yo no estoy con la cabeza Sí, ya sé Pero dame amor, necesito amor, este cuerpito quiere amor Lo veo Martincito que se fue feliz Y todo gracias al buen trabajo que hicimos ¿Qué hice? Vos no hiciste nada, ni hablaste con él Sí, ya sé, ¿qué hiciste? Bueno Pero dale, dame amor, por favor Si ya ni nos acordamos por qué nos peleamos Sí que me acuerdo, yo me acuerdo Sí, ya sé que te acordás Pero por favor Sí, un poquito de conga, besito, mimito No pasa Pablo, no, no ¿No qué? No, no estoy con la cabeza ¿Y dónde tenés la cabeza? ¿Eh? ¿En qué pensás? ¿Pensás en alguien? En el casamiento de mi papá Eso me tiene re mal, re mal me tiene Tengo una idea ¿Cuál? Vos te acostás ahí Seguís pensando en lo del casamiento Yo me meto en la camita Te voy haciendo masajitos, mimitos, besitos Todas esas cosas que a vos te gustan Y de a poquito te vas olvidando No, 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 no ¿No? No ¿Ni un poquito? Ni un poquito Ni un poquito, poquín Nada ¿Ok? Este cuerpito Este cuerpito se va tristón, ¿eh? Dale Este cuerpito se va tristón Chao, chicos Hoy van con cuidado, ¿eh? Chao, chao Hoy van con cuidado Chao, gracias Chao, hasta luego Bueno, me alegro mucho Qué bueno que pudieron venir Chao, chao Sí, a la mitad está todo ya Igual, ¿tenés el teléfono? Sí, obvio, ahora tengo Bueno, perfecto Es que no, no sé cómo hacer para decirte chao No, no, yo, yo tampoco Yo creí que era una despedida solos Con tanta gente Sí, es que esa era la idea Pasá que mi mamá habló con Ale Y lo organizó todo Y ya no, no, no le pude decir que no Está bien Bueno Chao ¿Te querés quedar a dormir en casa hoy? No me acuerdo de las chicas que me dieron los chupones No recuerdo ni quiénes Y tenés que aflojar un poquito el ritmo, ¿no? No, no es eso No, no, es verdad, sí Pero no, no Porque el tema es Que ellas vienen a darme mucho amor Y yo después no puedo agradecerles No sé quiénes son Me parece muy ingrato Sí Lo que me pasó a hacer es tremendo Voy por la plaza Caminando y me encuentro con un tipo Así, frente a frente Y me hace ¿Vos sos? Sí, vos sos Tuca Hola ¿Sabés quién soy? Hasta que en un momento el tipo me dice Soy Roberto, tu abogado Y sos un boludo Ahí recién me di cuenta que era mi abogado Ahí Tengo miedo, tengo miedo Andy Que me venga a visitar Don Alzheimer Tenés que hacer ejercicio para la memoria, Tuca ¿Cómo ejercicio para la memoria? ¿Qué es eso? Hay un gimnasio, un personal trainer No, mis respuestas no llegan a tanta boludez Te estoy hablando en serio No te lo tomes en solfa Estoy muy preocupado Mirá No me acuerdo los nombres de tus perros Pero, tranqui O sea, vos no Nunca supiste los nombres de mi perro Relajá Andá preparándolo a Martín Porque se le viene una Y con tus viejos Como abuelos Deben ser más densos Pero en esto En esto mi vieja no tuvo nada que ver Perdóname Pero fue esta Inés Que boquilló y se fue Bueno Mejor No le des más bola Porque esa mina es un bardo ¿Sí? Sí Obviamente Pero le tengo que llevar la plata Que mi viejo le tiene que dar Me pidió que se la lleve yo No No, no te metas No, no, no Que se la lleve él Ah, que se la lleve él Después de lo que hizo Gracias a tus consejos ¿Qué consejos? Considera esto De los ejercicios Para la memoria A tu hogar ¿Qué memoria? ¿Qué hablas? Arriba la otra silla Ya cociné tres veces La tostada Una madre Bueno, bueno, bueno Ya va a venir Sí, pero dura, dura Sí, a vos solo Se te ocurre invitar A tu hermano a desayunar Bueno Está con horarios muy complicados Me pareció una buena idea Y además te quería ver Seguro A mí me quería ver Me extrañaba muchísimo Al ahijado lo quería ver Porque en todo este tiempo Lo vio Nunca Tratá bien a mi familia Yo todos los días Trabajo con tu papá Y me la banco Ahí está Ahí está Por favor, Clarita Sí, estoy yendo, señor Le podés abrir Debe ser a gusto Un poquito de café Bueno, así Tomá Tomá, así Ya llega Ay, debe ser a gusto El mismo Ay, la misma pecha Que su hermano La misma genética Una cosa Hermanito Vení acá Qué pin Bueno Perdón por la hora Loli Loli, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien Bueno, qué suerte Bien Muy bien La verdad que no lo podía creer Cuando me dijo que había venido Sí, sí, sí A mí también me agarró así de improvisto Vine a visitarlos A ver al nene que hacía mucho Yo no lo veía Y bueno, termino seducido por tu padre Ah, sí, sí Tiene ese don, mi papá Bueno, bienvenido Gracias Sentate, desayunamos así Cada uno puede, ¿no? Perdón que no traje nada Ay, no se imaginábamos Mirá, que no ibas a traer nada Te hay de todo Qué rico Sí Qué lindo que estás ¿Eh? Qué lindo ¿Cómo que no se puede ni mover? ¿Qué le pasa? No sé, se despertó así Sé que le duele todo Que está mareado No sé El chico está volando de fiebre Traéle un paso de agua Estás igual que siempre, ¿eh? Yo me siento mejor que siempre Bueno, sí Estás encarrando cambios, ¿no? Sí La vida se trata de eso De encarar cambios, ¿o no? ¿Ah, sí? ¿Qué cambios estás encarando vos? Esperá Esperá que me está... Bueno, cambios Eso yo Hola Sí, ¿cómo estás? ¿Quién es? La mamá de Sofía ¿Y por qué te llama vos? Ah, 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 bueno No te preocupes Enseguida salgo por ahí Muchas gracias por avisar Un besito ¿Qué pasó? Martín se quedó dormido en lo de Sofía Ahora está con una fiebre que vuela ¿Sofía? ¿Quién es? Es una noviecita que tiene Está mal Se va de viaje Sí, sí Está somatizando Pobre mi corazón Bueno, voy No, no, no Quédate con tu hermano No, 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 no Váyanos dos No se preocupen Ahora que hay tiempo Nos vamos a ver bastante seguidos Dale, dale Nos vemos, ¿eh? Pórtate bien, ¿eh? Bueno, Charita Por favor, ocúpate Que es mi hermano ¿Ah, se va? Sí Bueno, hasta luego Hasta luego Hasta luego Eh... ¿Le caliento algo? Digo, un cafecito Una tostadita Y no, no, por ahora no, gracias Bueno, si quiere cualquier cosa Después me... Me pego tu brazo Bueno Patricia Sí Llegó este ramo para vos ¿Qué les mandó mi novio? A ver, acá dice Doctor Alfred Ristel Ay, Andy ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, todo bien Qué sorpresa Qué lindo verte Sí, bueno Vine a traerte Mi viejo Me pido que te traiga esto Ah, es un divino tu viejo Sí, bueno Ah, dice que dos días de trabajo Son dos días de trabajo Ay, sí Decirle que muchísimas gracias Que nos viene muy bien Vení, pasa Me alegro Sí, igual estoy con los perros Sí, bueno, dejo un poquito Entonces entornado Así que bueno ¿Qué tal? Ah, mirá Sí Nos estamos yendo ya Nos estamos yendo a vivir al sur Con Sofi ¿Sabías? Sí, algo había escuchado Me imaginé Sí, sí, sí Finalmente me decidí Por aceptar ese trabajo en el hotel Así que ¿Sabes que no te llamé? Porque me dio como Como un poquito de vergüencita Después de todo lo que pasó Con tus padres y todo ¿Viste? Ah, qué Ah, sí Todos nos mandamos cagadas Eso es parte de la vida Sí, no, ya sé Pero lo que pasó con tu vieja Todo Y no, casi me muero ¿Viste? Yo, cómo te digo Yo no soy mala mina ¿Viste? Soy medio torpe ¿Entendés? Los quilombo que me mando Me los mando de bestia Yo lo sé perfectamente Yo te conozco, Inés Ah, sí, es verdad Obvio Bueno, nada Así que bueno Quería contarte eso Nada, buenísimo Estoy re ilusionada con este viaje ¿Sabés? Me imagino Sí, me parece que me va a hacer re bien Sofi no quiere No quiere saber nada Por ahora Pero yo digo que nos va a hacer bien Que vamos a estar tranquilas ¿Viste? Voy a empezar de cero Estar espectacular Seguro que sí Seguro que sí Te digo de ya Que olvidate Porque está todo en orden Con mis viejos Y todo Todo fantástico Digamos Está todo ya solucionado Así que andá tranquila Y nada Disfrutá Gracias por todo No, por favor De verdad Sí Sos un amor La verdad No te asustes ¿Con qué? Sos un sol Ah, sí, eso yo lo sé Sos una de las personas más divinas que conocí Tal cual Bueno Gracias Perdón, permiso Perdón, no queremos interrumpir Venimos a buscar a Martín Pero ustedes sigan Sigan con la copuleta Gracias 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 Gracias